6 con 54, muy buenos días, es un placer estar con ustedes. Un fin más ya lista con información de los famosos. Oiga, y lo que empezó como un cuento de hadas llega a su fin. Hablamos. Y por otro lado tenemos a Kimberly, una de las pérdidas. Sabemos que con la salida de Wendy Guevara, que fue la ganadora del reality más famoso del momento de... Ahí está, y es que sabemos que a Wendy no le importa nada. Ella comparte su éxito, por supuesto, con sus amigas que desde hace muchos años empezaron esto junto con ella. Y ahora nos vamos a hablar de teatro, porque quien está preparando una puesta en escena buenísima, pues ahí está Silvia Pasquel, muy contenta de realizar esta nueva puesta en escena del 9 al 12 de noviembre, para que todos vayan a verla. Hasta aquí la información de Espectáculos. Es momento de deporte. Bien, Espectáculos. Nos inicia la cuenta regresiva para la gira más esperada de todo Latinoamérica. La gira, por supuesto, de RBD. Todos los detalles más adelante. Y Aranza Garza, que tendremos en los deportes. Buenos días. ¡Qué emoción! Y con este tema, oficialmente empieza la cuenta regresiva para la gira de RBD. Estamos escuchando cerquita de ti este nuevo sencillo. Tienes días para ver a Maite, a Nahí Dulce, a Christopher, a Christian ya en el escenario. Estamos emocionados, por supuesto. Y como ya saben, aquí en Telediario les voy a tener toda la actualización de este gran esperado evento. Concierto también en El Paso, Texas. Hasta aquí la información de Espectáculos. Ya es momento de deportes con mi compañera Aranza Garza. Muy buenos días. Ya estamos de regreso con más de los famosos. Y así como le comentaba en titulares, Luis Miguel terminó su serie de conciertos con gran éxito en Argentina. Pero el día de ayer, este viernes, estuvo presente en el último concierto en Príncipe. Cristian Castro disfrutando de este concierto, que sabemos que él vive allá en Argentina. Y bueno, pues también ya adoptó ese acento argentino, que sabemos que a dónde va, pues agarra el acento. Y bueno, muy contento que estuvo ayer en el concierto, se la pasaron excelente. Y quien también se la pasó de lo mejor es Eden Muñoz, porque tuvo un momento muy... Ahí estamos viendo este momento tan bonito que, por supuesto, llena el corazón de Eden Muñoz. Y de todas las personas que lo presenciaron y también que estamos viendo de este lado. Pues este momento tan bonito. Y bueno, muchas felicidades para Kimi, porque canta preciosísimo. Y ahora nos vamos con también uno de los grandes... Y ahí está Karin León con Maluma, que lo vemos incursionando en el género del regional mexicano. Como lo hemos visto ya también con Grupo Firme. Y bueno, este nuevo sencillo está excepcional, está buenísimo. Y ya se encuentra en todas las plataformas. Hasta aquí la información de espectáculos. Nos vamos ahora con deportes. Muy buenos días. 9.47, los saludo con mucho gusto de este lado ya con información de todo el mundo del espectáculo. Y yo les tengo una propuesta para este fin de semana. Si usted todavía no tiene planes, pues aquí hay uno padrísimo. A todos los fanáticos del terror ya llegó la película Drácula Mar de Sangre. Y les tenemos, por supuesto, aquí en Telediario todos los detalles. Ahí está Drácula Mar de Sangre. Por supuesto se ve que va a ser una gran película, que ya este fin de semana va a estar en la pantalla grande. Tenemos que ir a verla porque crecimos con la historia de Drácula. Y bueno, pues como bien comentan, ellos dicen que veremos a un Drácula diferente y ahí genera la expectativa. Y bueno, pues ahí está esta propuesta. Ya saben que yo les tengo todos los sábados alguna propuesta de cine. Esta es la perfecta para que se vayan a disfrutarla todos en familia. Hasta aquí la información de espectáculos. Me dio gusto estar con ustedes. El momento de información deportiva con Aranza Garza. Muy buenos días. coo. Y bueno, pues pronto. Gracias.